En virtud de que el intercambio comercial entre Italia y México se ha incrementado 258% en los últimos años, además de que ese país constituye el tercer socio comercial de México entre los países de la Unión Europea, mientras que México es el segundo socio comercial de Italia en América Latina, Sache, el grupo financiero italiano, informó que en breve dicho banco especializado en créditos a las exportaciones abrirá una oficina en nuestro país. En conferencia de prensa, Raúl Azcari, director general operativo de Sache, informó que dicha institución decidió abrir una oficina en México para impulsar su cartera de clientes en la que solo figuran grandes empresas como bancos e instituciones y entre ellas Petróleos Mexicanos y el grupo Santander México. La mayor parte del crecimiento proviene de las exportaciones, pero la economía nacional todavía está bajo presión, entonces la exportación es vista como la fuente de crecimiento para el futuro y por eso esperamos exportar y hacer comercio en general para poder acelerar ese crecimiento. Para Enfoque informó, Mara Rivera.